Señoras y señores, Kevin Johansen con nosotros, por favor, por el amor de Dios Oído absoluto, hacemos una mínima prueba Te toca una... no, a ver, cantame vos un La Yo tengo muy metido las cuerdas al aire Ah, las cuerdas al aire, bueno, un La está Haceme un... ¿Te puedo hacer una jugada? Dale Do sostenido No, cualquier cosa Olvidate ¿Tenés otra o no? Es oído obsoleto Vamos con Done with my baby ¿Por qué arrancamos? A los tiros, así arrancamos ¿Puede ser? Tírame otra, tírame otra, tírame otra nota Me encanta, me encanta Dame un sí Vamos 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 con Done with my baby Y empiecen a chapar en casa, se empiezan a sacar todo Porque acá no podemos Atentos Ahí vamos, qué lujo, señores I'm gonna get down with my mamma I've been waiting for this moment, baby And I'm gonna get down with her soon Knowing all along that it was going to happen She's on her way And I just can't wait Even through the bones of doubt, Jay She'll be back by this afternoon I knew you'd come through Oh, I'm gonna get down with my baby Yeah, you voted to yourself, baby Yeah, you voted to yourself, baby And I'm gonna get down with her soon You were with him for way too long Oh, she's on her way And now you know that you belong to yourself And I'm gonna get down with her soon And I'm gonna get down with her soon Not to him, not to me She's on her way And I just can't wait And I just can't wait She'll be back by this afternoon And you chose me Oh, I'm gonna get down I'm gonna make you with my baby ¡Esao! ¡Johansen y los mamones! ¡Qué caso, por favor! ¡Qué ganas, ¿no? ¡Qué ganas! ¡Qué ganas de chapar! ¡Qué ganas de chapar! Bueno, escuchame ¿Vos te le vas a hacer algún tema así Nada que ver, un random? Tipo, el bombón asesino Sí, sí El bombón asesino cantado por Kevin Johansen Me copa, me copa El mamón asesino El mamón asesino El Johansen asesino también Tipo un re menor Ahí vas, bien re menor la mayor Con el perdón de los palmeras Pará, contame eso que tenés ahí en el piso ¿Se puede mostrar? Tengo el pedal del autor No sé si lo ven Esto es como mi bastón Me tranquiliza Ah El caubel No sé si pueden enfocar acá Ahí está, ahí está Mirá, tócalo Este, es así como O sea Y para este tema va Para este tema va Palma, palma, palma Palma, palma Agista, vamos El bombón asesino Ahí va I'm gonna get down No, no No, no No, no No está ayudando Es una bonita Baila, mueve Se menea, sexy Cuando se le va parando Suli Ella sigue porque sabe que ríe Es que ella tiene un bombón asesino Se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento Con ese bombón casamiento Sabe de bombón y lo mueve El menea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable Según un bombón masticable Me como el bombón Atención ¿Cuándo vas a estar tocando próximamente, por favor? Ahora nos vamos milagrosamente para Córdoba y para Rosario Vamos a estar en el Quality Espacio de Córdoba Hermoso lugar Hermoso lugar Este viernes ya, 12 de marzo El sábado 13 estamos en el Hipódromo de Rosario Este, me indica el amigo José Y estamos en el Gran Rex, el 10 de abril Vamos Sí, sí, sí Vamos, allá vamos, 10 de abril Gran Rex Vamos con todas Con mi banda de nada y con, bueno Y lleva el pedal, si no vas con el pedal Y llevo el pedal porque es mi bastón hermosa Me encanta